producto a producto, entonces le voy a empezar hablando del shampoo, el shampoo tiene unas propiedades súper chéveres, yo llevo hace aproximadamente más de 10 años desde que estaba en la universidad con un problema capilar bastante fuerte, con una caspa ceborreica bastante marcada, es más, eso me generaba mucha caída en el cabello y me quise lavar el cabello el día de hoy porque les voy a hacer la demostración de cómo me voy a aplicar el tónico. Pero ese shampoo en primera medida me genera en mí una limpieza muy muy absoluta, mi cuero cabelludo me tocaba con otro shampoo lavarme una o dos veces para sentir mi cuero cabelludo limpio, normalmente en esta área recién me bañaba, me generaba un halo totalmente de esa caspa, entonces me tocaba luego aplicarme aceite, aplicarme algo para esa resequedad, pues de estar recién lavado si se dan cuenta y vuelvo les digo lo quise hacer de esa manera porque porque de esa manera es la forma más chévere de que todos los presentes el día de hoy vean ese testimonio tan maravilloso y de lo contenta que soy con el producto. Realmente este shampoo nos va a generar a nosotros esa gran limpieza, ese cuidado de esos problemas me va a generar esa suavidad, al principio yo sentía como que me quedaba el cabello demasiado limpio y efectivamente esto hay que acompañarlo con el tema del tratamiento del acondicionador. Pero quiero hablarle de esos beneficios que yo encontré con el shampoo, contiene varios elementos que limpian los poros del cuero cabelludo, prepara la textura del cabello y lo mantiene elástico, adicionalmente contiene ingredientes derivados de plantas como aguacate, aloe vera que eliminan las impurezas y los contaminantes del cabello, elimina el cabello maltratado porque contiene, algo que me ha gustado mucho de todos los productos de Atomy es que son naturales, son de estratos naturales, lo cual no nos van a generar una contaminación o una toxicidad en nuestro cuerpo, contiene angélica daurica que va a devolver la salud del cuero cabelludo, el tratamiento líquido de hierbas Atomy contiene también el dexpanthenol, ácido salicívico y mentol, que van a prevenir también la caída del cabello y nos va a estimular el crecimiento, entonces es apto para toda la familia, no hay una contraindicación porque al no tener un componente de medicamento, pues les hablo puntual de todos los que yo manejaba anteriormente, eran a base de quetoconazol, de fluponazol, que son antimicóticos, porque efectivamente lo que yo manejaba era un tema de hongo, que también se asocia al sistema inmune, nosotros acá en Atomy tenemos unos productos también naturales que nos van a ayudar sistémicamente a controlar esa parte del sistema inmune, cuando yo me estreso se me altera efectivamente esa caspa, a pesar de que he estado en un poquito de estrés por mi jornada laboral y demás, me he encontrado con que con el producto he logrado esos beneficios en mí, lo que les decía como para concluir, es el shampoo que contiene nueve ingredientes de hierbas naturales, cortezas y plantas orientales y hacen de este tratamiento una excelente opción, ya que no contiene químicos que causen daño a nuestro cuero cabelludo, les quiero contar que para los que no encontramos en nuestra página en este momento el acondicionador, porque lo había agotado, personalmente yo utilizo el shampoo y utilizo el tratamiento, cuando yo hablo del tratamiento, el tratamiento es de medios a puntas y me va a generar un tema de hidratación de medios a puntas, yo tengo el cabello tinturado, pues no sé por qué está mojado, un poquito como hacían las puntas, un color más o menos ya rojizo ya por ahí, naranjita, porque pues no me lo he hecho un retoque, pero a pesar de eso me le da mucha hidratación a las puntas de mi cabello y se nota la suavidad, me lo refieren con las personas que trabajo, con mis familiares, me han dicho Adri que te estás utilizando, se te ve el cabello más suave, se te ve hidratado, se ve brillante, efectivamente ese tratamiento se los súper recomiendo, de verdad que es un complemento maravilloso para el uso con el shampoo. Y efectivamente que les quiero compartir algo espectacular, efectivamente es el tónico, entonces les voy a mostrar cómo me lo aplico yo y cómo se dan las indicaciones, aquí contamos con un peine súper 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 chévere, que yo decía eso cómo se utiliza, eso cómo es, pues nos va a ayudar a masajear, si ustedes se dan cuenta, para que penetre efectivamente todo ese producto en el cuero cabelludo. Entonces yo, si ven ustedes, mezclo el producto y luego de mezclarlo, entonces yo voy a abrir, voy a tomar parte de mi cuero cabelludo, perdón, me voy a retirar las gafas, y voy a aplicarlo en las zonas donde necesito que el producto penetre. La sensación es algo que solo, lo tienen que probar, es una sensación que te genera como si ustedes tuvieran un mentón y yo voy a generar esta sensación que me va a dar, que el producto penetre ese cuero cabelludo. Si ustedes se dan cuenta, yo lo sigo aplicando en todas las áreas que necesito que el producto penetre. No solo en la parte anterior o en la parte de la cabeza, sino en todas las áreas. Él va penetrando y va llegando a la zona más profunda de mi cuero cabelludo. Y si les puedo decir que me da uno, digo yo a emojín, porque es a base de plantitas orientales, y me va a generar. Ya en la parte de atrás, ya como para culminar, que son en las zonas donde más siento que se me puede caer el cabello, me aplico, igual es muy poco lo que me aplico porque el producto se desparce muy bien, y de esa manera lo dejo actuar. Se siente como si tuviéramos un mentón realmente en mi cuero cabelludo. Es más, miren ya cómo me genera. ¿Sí ven? ¡Gracias! ¡Gracias!